Les quiero agradecer al amigo Beri por haberme nominado y siguiendo con el fomento de la Ferozis, quiero nominar a Lu Feretia, a mi amiga La Choca Díaz y a mi también amigo María Nicolás González que me dijo si iba a prometer el Día de Santa María. Así que, el balazo para ellos, como que a nadie quiso asistir, así que me voy a tener que llevar el balazo yo, vamos a ver que sale. Tú eres hermoso. Ya, ya. Ha, 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 ha.